Hay algunos inconvenientes, pero que tienen que ver con otras cuestiones. El aeropuerto de Bariloche está operable. El tema es que tenemos una demora en un vuelo que va a salir 10.45, que iba a salir 10.45, pero acá nos contaron hace un ratito que como es un vuelo que viene de Córdoba, ya trae una demora de arrastre. Entonces, esto hace que, obviamente, tenga la gente que esperar un poquito. El gran tema, que es lo que ha dominado la mañana, es la reubicación de los pasajeros. Porque imaginate que, vos sabés que ha pasado que hay gente que ha estado en el aeropuerto de Bariloche entre dos y tres días, llegaron acá y fundamentalmente se encontraron que perdieron su conexión si tenían que ir a otra ciudad del país. O bien, quizá la peor parte la tienen los turistas brasileños, que han perdido su vuelo regional. Porque vos fijate que, en la gran mayoría de los casos, ellos vienen directamente desde Brasil. O sea, hacen desde San Pablo, desde Brasilia, van directo a Bariloche. No pasan por Aeroparque por E6. Entonces, ahora, con todo este lío, se vieron obligados a venir para acá y acá le tienen que encontrar lugares en los vuelos. Entonces, pues, tenemos acá, hay un grupo de 200 turistas aproximadamente que están dando vueltas, que los tienen esperando, ahora les dieron un voucher para que coman algo y tomen algo. Y a ver de qué manera los pueden reubicar, porque son un montón, es un contingente bastante grande. Y los vuelos están explotados, como habitualmente te dicen los operadores acá, ya sea Aerolíneas, Latam, Andes o lo que sea, que son los que van para esos lados. Están completamente llenos y es muy difícil encontrar lugares en esos vuelos. Ahí está el gran punto. Entonces, el tema es que la gente también no tiene mucha paciencia, porque ya viene con haber estado en Bariloche, en un lugar, en un aeropuerto que también le ha faltado de todo, quizás no pudieron volver al hotel, al que pudo volver tuvo que sacar plata de su bolsillo o tuvo que pasar dos noches en el mismo aeropuerto, porque ya su habitación estaba ocupada por otro. Bueno, son todas cuestiones que terminaron ensuciando, de alguna manera, las vacaciones de esta gente. Contra el clima no hay batalla que se pueda dar, eso te lo dicen todas las aerolíneas. Cuando pasan estas cosas, también depende de cómo esté preparada la ciudad y cómo esté preparado el aeropuerto en cuestión. Y bueno, Bariloche tuvo muchísimos problemas. Además, nos dicen también, y esto voy aportando cosas, del aeropuerto de Chapelco, San Martín de los Andes, que está cerrado. Se cree que quizás va a estar cerrado todo el día, pero la ciudad de San Martín de los Andes está con muchísimos problemas, porque no hay luz en muchos sectores y no hay agua. Todavía no se pudo restablecer todo esto y la gente está realmente muy complicada, hasta incluso para moverse en la ciudad también. Bueno, ya volvemos con Fede y con Marcos Barroca. Lore, nos vamos a Bariloche otra vez. Sí, claro, porque Rodrigo Saliba estuvo hablando con gente que pernoctó allí en el aeropuerto. Rodrigo, contanos. Sí, es así que vamos directamente. En esta imagen estamos en la confutería. Esto se repite constantemente en las familias, con los mails chiquititos, que en muchos casos han tenido que pasar la noche acá o venir a primeras horas de la madrugada. ¿Por qué? Lo que le contó a Cruzante, Bariloche está al 110, 120, por ciento. Está totalmente preocupado. Así que, si te parece bien, vamos a empezar a hablar con ellos. A ver. Bueno, contame, ¿cuándo tenías que viajar? Nosotros dejábamos el viernes a las 8 de la noche en un vuelo de la TAM. Sí. Fue cancelado para el sábado en un preoportunidad. El último había sido a las 5 de la mañana. Yo lo mentiré, por favor. A aerolíneas argentinas informan que el vuelo 1672 procedente de la avión de Buenos Aires ha sido desviado en el aeropuerto de Neuquén. ¿Algún tipo? Atención. ¿Devía a la condición meteorológica de Neuquén? Rodrigo. Acaban de desviar un vuelo. El vuelo 1672 acaba de ser desviado en Neuquén. Lo acabamos de escuchar y no sabemos... Estábamos atentos. Ahora seguimos hablando con él. Estábamos atentos con eso. Acá la visibilidad está totalmente restringida. El primer inconveniente, 4 y media de la mañana. Lo hablábamos de este accidente de este pequeño avión. Después cerrado por visibilidad restringida. Recién cuando mirábamos las pantallas en la salida anterior, les estábamos mostrando que había un avión en zona. Bueno, evidentemente ese avión fue derivado de la ciudad capital de Neuquén con la complejidad que también tiene, ¿no? Porque toda esa gente va a tener que llegar por tierra. Decime, me contabas, ahora las empresas después de un poco de presión les dieron un voucher para consumir algo. Un voucher, voucher, ¿sabes? Antes de eso, ¿contraste algo? Sí. Contame los precios. Se escucha bajito ahí. Todo paro, cerrado, nada abierto. El único que estaba abierto, se la rompía la cabeza. Mala predisposición. Le pedí que me calienten leche para arena. Mala predisposición, enojado. O sea, maltrato. Bueno, esta es la imagen triste que no nos gusta mostrar. A ver, lo decíamos, Bariloche está hermoso el que llegó y está disfrutando de su alojamiento. La está pasando increíble, seguramente. Pero lo que pasa es esto. Lo decíamos, increíblemente la municipalidad, la provincia, no tienen poder de fiscalización dentro de los aeropuertos porque son zonas federales. Recordemos que la empresa concesionaria es una empresa privada. Acá están habiendo abusos. Les decía, situaciones de un vaso de agua, 60 pesos. Cargar un termo, 90 pesos. Que un día una cosa vale un precio y al día siguiente vale otro. Pero mira, voy a buscar otro testimonio de gente. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y hace cuánto que estás acá? Mi nombre es Ariela. Estoy desde anoche a las 7 de la tarde. Llegamos acá con mis hijas. ¿Dormiste acá? Dormimos acá, nos pusimos las sillas y traté de que duerman ellas y, bueno, cuidar las mochilas, nuestras cosas. Y yo no dormí nada. Sí. Sí, nervios, esperando que nos cambien el vuelo todo el tiempo. ¿Consumiste acá? ¿Compraste? ¿Consumiste? Sí, quieren desayunar, necesitan comprarles algo. Media luna, 30 mandos, una media luna. La verdad que es intolerable. Ya no damos más. Te vemos cansada, te vemos abrumada. Sí, te vemos muy cansada. Estoy muy angustiada porque mi familia me está esperando en Buenos Aires. Y no saben si yo estoy bien, si estoy mal, si vuelvo, si no vuelvo. Lo digo. Es tristísimo. Una pregunta. Vos siendo argentina y habiendo seguramente disfrutado muchísimo estos días en Bariloche, ¿qué sensación tenés interna de que ustedes como argentinos, a lo mismo que un montón de extranjeros, estén viviendo esta situación? Por un lado, en Bariloche que invita a disfrutarlo de punta a punta y después terminar las vacaciones en un abuso como el que se está dando en el aeropuerto de Bariloche. La verdad que es tristísimo. Es tristísimo porque uno viene a relajarse, a disfrutar. Y terminás así. Terminás así y te sabes que tienes que volver a trabajar, sabes que tienes que estar con tu familia. Y no, y estás dependiendo de que alguien te recorra en un vuelo. Y te den una solución y nadie te la da. Y te vemos toda la mañana esperando que los delatan. Se hagan cargo y no aparecieron. Nos siguen manejando la vida con un mensaje. Te mandan que el vuelo se reprograma una hora más, una hora más, una hora más. Estoy desde el viernes, yo tenía que salir a la tarde y la noche. Sí, Guilla, decime.